Oh, mi tierra. Esta es mi tierra. Como la fiera querida, busca el jubil escondido. Hacia su tierra querida, vuelve la rienda el bandido. La vuelta del bandido. Otra vez en acción, el borrascoso bandido de la Sierra del Guajuco, Porfirio Cadena, el ojo de vidrio. Por el cañón de la sierra, se acerca un desconocido. Pero es Porfirio Cadena, vuelve a su tierra el bandido. La vuelta del bandido. Otra emocionante serie rural mexicana, el escritor norteño, Don Rosendo Ocaña. Yo quiero saber cuál es mi suerte. Se lo pregunté a la gente del Ministerio Público, Pero solo me dijo que mi calidad de cómplice quedará determinada Cuando el igio sea capturado y que confiese sus delitos. Eso es natural, señorita. Porque de lo que declara ese hombre cuando se confiese culpable, Dependerá su situación. Yo quise hablar con usted, Porque me gustaría saber los motivos que tuvo el igio Jasso Para elegir como víctima a mi esposa Janet. Eso solo él lo sabe. Pero tiene que haberselo comunicado a usted. Pues no me comunicó nada. No me venga usted con eso. ¿Cree que tengo deseos de mentir? ¿Y qué es lo que han hecho usted y el igio desde que llegaron a estas tierras? Mentir. Yo no puedo concebir que un ser humano, Que una persona consciente, Le haga daño, Un daño irreparable a quien nada le debe, Ni nada tiene que ver con él. ¿Por qué el igio escogió a mi esposa para sacrificarla? Puede usted no creerme, señor Ruiz. Pero el igio no me comunicaba sus planes. Yo los adivinaba por sus movimientos, O por algo que me decía o me recomendaba. Pero no me explicaba lo que iba a hacer. ¿No supe usted que iba a asesinar a Janet? Lo supe hasta después. No lo creo. Pues debe creerlo porque así es. ¿O es que aún quisiera usted ayudarlo? Yo nunca quise ayudarlo en esa clase de delitos. Cuando lo acompañé para venir al norte, Yo entendí que venía a vengar la muerte de su hermano Nemesio. Pero a vengarla contra un hombre que fuera el responsable, Frente a frente o con ventaja o como fuera. Pero con un hombre. No contra una mujer. Mucho menos contra dos mujeres. ¿No le dijo tampoco cuando iba a asesinar a Victoria? No me lo dijo. Pero yo lo adiviné. No comprendo por qué viene usted a recordarme estos hechos. ¿Cree que no estoy arrepentida? ¿No hay suficiente martirio al estar aquí abandonada a una suerte que aún desconozco? Todos hemos sufrido. Yo amaba a mi esposa. Teníamos unas semanas de casados. Y cuando aspiraba a mi felicidad, Ustedes nacen. ¡Yo no! ¡Sí, usted y él! Le repito a usted que yo no sabía sus planes. Como se lo dije a la gente del Ministerio Público, En el caso de la señora Janet, No me dijo nada. Hasta después descubrí yo Que él había sido. Que no había dormido en la casa del Durazno como aseguraba. Entonces comprendí que había venido a Monterrey esa noche. Después de asesinarla, Regresó. Pero no me lo comunicó a mía antes. ¡Se lo juro! Me iba a decir lo de Victoria. Dijo que lo adivinó. Conste que hablo de esto con usted. Porque siento la culpa que tengo en la suerte de su esposa. Porque como quiera que sea, Yo andaba con Eligio. Debe ser un monstruo ese hombre Que rehuyó la pelea con los hombres Para asesinar cobardemente a las mujeres. Esa noche del domingo 29, Estábamos Eligio y yo En nuestro cuarto del Hotel Fierro Cuando abajo, Casi a los pies de nosotros, Se oyeron unas voces. No hablaban fuerte, Pero se entendía perfectamente lo que decían. Eran Victoria y el encargado. Creo que se llama Eleazar González. Sí. Él le dijo a Victoria Que por la mañana vendría por ella Para que fuera a declarar Ante la gente el ministerio público. Y que éste supiera que nosotros Éramos los culpables de la muerte De la señora Janet. Yo le decía a Eligio Que huyéramos. Que nos fuéramos a nuestra tierra Esa misma noche. Pero fue cuando Él determinó matarla. Usted debió avisar a la policía Máxime que Eligio Ya había asesinado a otra mujer. No era tan sencillo Como usted cree. Me ordenó que lo esperara En la avenida próxima. Se reunió conmigo Unos 20 minutos después. Y ya había disparado Sobre Victoria. Además Comprenda usted Que si yo lo denuncio Era como denunciarme A mí misma. Entonces No se queje de su suerte. Dígame una cosa Porque tengo que retirarme. ¿Cree usted Que Eligio Hasso Se haya marchado A su tierra? Eligio No tiene buena reputación En Costa Chica. No lo quiere. Ni su hermano Nemesio Lo quería. Entonces ¿Por qué vino A vengar su muerte? Yo creo que fue un pretexto. Siempre ha sido Un matón ventajoso. Cuídese de él Mientras han desuelto. Por eso vine a hablar Con usted. Nunca me pareció Una mujer tan mala. Gracias. Ahora me hace falta Alguna compasión. Claro que quisiera ayudarlo. Si yo pudiera hacer Algo por usted Me parecería Que era menos Mi pesar Como si me quitaran Un peso de la conciencia. Entonces Dígame ¿Es cierto eso De que Eligio No se marcharía A su tierra? ¿Me lo acaba de decir? Yo creo que No se marchará A Costa Chica. Eso sería Para ocultarse Por allá Pero como aquella gente No lo quiere Lo denunciarían Enseguida. Está más seguro En cualquiera Otra parte Gracias Señorita Llanes Es una buena orientación Para nosotros Una pregunta más Eligio ¿Está enamorado De usted? Pues Eso decía él Y Si nosotros le pidiéramos Que nos ayudara Para capturarlo ¿Nos ayudaría? Sí Muchas gracias Qué bueno que viene usted A verme Señor encargado Me dijeron Que estaba usted aquí Y antes de regresar A mi casa Quise venir a verlo ¿Cómo está? De sus males Bien Gracias a Dios También supe Que usted fue A buscarme Cuando yo estaba enfermo Pues sí Y se me figura Que si usted Me hubiera acompañado Al monte Para agarrar A ese pelado ladrón Que en paz descanse Pues no estuviera Yo aquí encerrado Lo crea Así Néstor Pues Sí señor Porque entonces Ese hombre Hubiera sido herido Por la autoridad Porque yo entiendo Que cuando uno Le ayuda Al encargado Para prender A alguien Es como un ayudante De él Y viene siendo También autoridad Es cierto Me informaron Que entre usted Y Alejandro Detuvieron A ese vagabundo Pues sí Pero Pues quiso Quir Tanto trabajo Que nos había dado A agarrarlo Y luego Que se nos fuera De entre las uñas Pues no pude Aguantarme Y le disparé Por eso Estoy aquí Yo creo Néstor Que podrá salir Bajo fianza Dentro de unos días Yo Yo pago la fianza Y yo le digo A mi familia Que vendan Unos animales Para pagarlo De la fianza Pero que me saquen De aquí Encargado Uno no está Acostumbrado A que lo tengan Encerrado Uno es como Los pájaros Acostumbrados A volar Libremente Entre los árboles Voy a dar Una vuelta A mi casa A mi familia Y también Voy a cooperar En la búsqueda Del hijo jazo Porque puede Andar por allá Lo cree usted Encina Puede ser Y al volver Le prometo a usted A agenciar Que lo dejen salir Bajo fianza Como se lo voy a agradecer Amigo encargado Mire Yo voy a decir Que lo necesito Para buscar El hijo jazo Porque usted conoce Aquellos terrenos Mejor que yo Ándele Eso está muy bueno Y como usted No disparó Sobre un hombre bueno Sino contra un ladrón Pues Lo dejarán libre Bajo fianza Y luego que pase El tiempo Recobrará su libertad Completamente Ha venido usted A darme un alegrón Señor encargado Y no se figura Como se lo agradece Este pelao Bueno ¿A dónde hablo? A la residencia De Arturo Barrera ¿Quién habla? Dispense la molestia Yo quería hablar Con la señora Ofelia Si no le sirve De mucha molestia A su merced ¿De parte de quién? De Porfirio Cadena La señora Ofelia Es mi esposa Y ella no tiene Nada que tratar Con Porfirio Cadena Bueno Pues por eso Le estaba diciendo A usted Que si no le servía De molestia Porque si usted No quiere que hable Con ella Pues ni modo Señor Yo tengo que hablar Con ese señor Arturo Dame la bocina ¿Qué tienes que hablar Con él? Te digo Que me des la bocina ¿Van a seguir A esta clase De relaciones Entre ustedes? Aquí tienes la bocina Pero yo voy a oír Lo que hable Si No seas ridículo Bueno Señora Ya me estaban dando ganas De cortar la comunicación Hubiera usted De hecho muy mal Porfirio Disculpe a mi marido Por su actitud indebida Y dígame Lo que se le ofrece Pues no señora Como usted quedó De llamarme hoy Y como yo tengo Que salir juegas Porque Pues andamos detrás De ese amigo jazo Pues quise avisarle Que no voy a estar Por aquí hasta mañana Por ejemplo Para que usted lo supiera No se preocupe usted Por eso Porfirio Y le deseo Que tenga mucha suerte En su búsqueda Gracias señora Y dispense Nada Tengo que dispensar Porfirio ¿Por qué le dices Porfirio? Porque esa clase De confianzas Con un delincuente cualquiera Y como querías Que lo llamara ¿No es ese su nombre? Su nombre es Porfirio Cadena Y tú deberías decirle Señor Cadena Aunque no creo Que ese delincuente Merezca que se le diga Señor Tú mismo te contradices Hombre Dices que debería Decirle Señor Cadena Y luego agregas Que no merece Que se le diga Señor ¿Quién te entiende Arturo? Pues una cosa Debes entender Desde este momento No quiero que tenga Nada que ver Contigo ese criminal No toleraré Que te vuelva A telefonear Y espero que Esta haya sido La última vez Que tengas contacto Con ese hombre Está bien No veo que tenga Razón para ordenarme Tal cosa Pero no quiero Seguir discutiendo Y A propósito ¿Qué has decidido Respecto a mis Pretensiones? ¿Pretensiones? ¿Cuál es pretensión? Las de mi divorcio No eches el saco roto Mi determinación Porque tendrás que acceder Al divorcio Aunque no quieras Y con tu permiso Nunca lo conseguirás ¡Lo veremos! Bueno ¿A dónde hablo? Háztelas Es una vieja Pues habla usted Al cuarto número 19 Señorita Gracias por lo de señorita Ocupado casualmente Por su servidor Isauro Valderas ¿Eres tú Isauro? ¿Eh? ¿Quién habla? Seguro que soy Isauro Valderas Para servir a usted Señorita ¿Ay qué? ¿Ya no te acuerdas De mí, chalo? ¿Eh? ¿No te acuerdas De tu marielina Dale reinosa Tonto? ¡Ah! Oye, oye Oye, oye Pues la verdad Es que Pues que Quiero reconocer Esa voz ¿Ves? Pero pues no me acuerdo De ninguna Marielena de reinosa Oye ¿Cómo serás Baboso Isauro? O, 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 o Oiga, no se me Pero si fue Que es mi amor Cuando yo vivía En reinosa Tú ibas a verme Desde matamodos Güey ¿En qué? ¿En todavía No te acuerdas? Mira que vieja Tan mandada No, pues Pues no me acuerdo Señorita Lo único Que puedo decirle Es que Pues Pues es que Esa voz Yo la conozco Y Pero si es que Haga pasado Mucho tiempo Pues 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 a eso Se debe La voz la reconoces Porque es la mía Desgraciado Ándale Infeliz Eres lino Huizón Mira que desgraciado Mira Ya te estás creyendo Desgraciado ¿Qué dijiste? Hasta que Feliz o alzalado Oh, oh Y Ah Un tal desgraciado Cobarde Dime un tal Si en unos minutos Estoy contigo Para matarnos A balazos En Feliz Que te escondes Detrás de las naguas De la vieja Trinidad Sí Oye Deja Oigo Yo quiero hacer las pases Contigo Conmigo Lo único que puedes hacer Es matarte a balazos Mondao Sí Dime un tal Dime un tal Si no eres tan cobarde Que me tengas miedo Monigota desgraciado Mira Te voy a decir Otoiteja Sí Pero no para que Vengas a echarme de balazos Sí Te voy a decir Otoiteja Para que vengas A darme la mano Mejor marrano Y un abrazo Oye No soy de los otros Desgraciado Mira Dime un tal Y lo demás Corre por mi cuenta Dime Dime ¿Dime dónde estás En este momento? Y eres puro cobarde Si te vas Antes de que llegue yo Dejas Si te estoy diciendo Que te voy a esperar Es para que Háganos las pases Toma tus pases Desgraciado Mira Estoy en la cantina Que queda aquí Por el frente Del mercado Juárez Sí Que le dicen El joven club Sí Me estoy diciendo Un parolazo Aquí con Mario Fernández Ah El monarca El tequilazo Ah Pues ahí Espérame Cinco minutos Desgraciado Y no te me pongas Detrás de la puerta Aguárdame Como los hombres Pa' darte En la mera Maceta Ándale Tejitas Ándale Obrete Espero No le hace Que sella La colmillona Déjate venir Que es polka Pues dicen Que lo han visto Por aquí Pero se me hace Que son puras mentiras De la gente ¿Qué demonios Tenía Que hacer por aquí Ese forastero? En la única parte Que puede estar Es en la casa Del Duralno Y allí voy A buscarlo Recuperado De su enfermedad El encargado Don Eleazar González Había vuelto A la región Y buscaba Cualquier rastro Del fugitivo Eligio Jasso Porque le habían Informado Que andaba Por aquellos lugares Si no está En la casa Del Duralno Porque sería Un tonto Quedándose allí A la luz del día Cuando menos Encontraré Huellas De que ha estado allí Y ya será Algo ¡Arse o lo mato! Oiga amigo ¿Qué? ¡Bájese de ese caballo! Pero Bájese Y no trate De sacar la pistola Porque se muere Bájese de ese caballo Porque yo lo necesito ¡Pronto! Sí, sí, sí Amigo Espere Levante las manos Y váyase caminando Hacia adelante Sin volver a cabeza Porque usted Que la vuelve Y yo Que se la vuelo A balazos ¡Andando! Sí señor Antes de que Don Eleazar Pudiera hacer algo Para capturar A Elitio Hasso Este había montado El caballo Del encargado Y se alejaba A todo calor Oiga ¿Quién es usted? Ah, soy el chore Soy el dueño De esta cantina ¿Qué le servimos al señor? Pues ¿Sabe qué? Que vengo buscando Un amigo Que me telefonó Ve Y me dijo Que aquí estaba tomando O sea Ahí está Carlos Ahí está Chuy Ahí está Balón también No Es un flaco Trompudo Desgraciado Flaco trompudo Patas de pleito De perros Ve Y sombrero tejano Que parece La mera verdad Ah, pues ahí lo tiene Detrás de usted ¿Qué crees? No te muevas tejano No te muevas Porque te saltas Desgraciado Alta tu vuelo paloma Hasta el crezón De la sierra Y a todos diles Que ha vuelto Ese porfirio cadena La vuelta La vuelta del bandido Por esta estación Y a la misma hora Siga escuchando Los emocionantes capítulos De esta nueva serie Rural mexicana Del escritor norteño Don Rosendo Ocañas Muchas gracias Por su atención Vuela, vuela Palomita A la región Destruido Y a todo el pueblo Le avisa Que está de vuelta El bandido El bandido No te muevas tejano No te muevas tejano No te muevas tejano No te muevas tejano